Hey a todos aquí presente su amigo Grigix y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de HateSucker Y bien amigos el día de hoy estamos de vuelta en un nuevo Consiguiendo Personajes y vamos a pasar a ver el personaje que vamos a intentar conseguir el día de hoy Bien amigos aquí lo tenemos es este personaje que utiliza clones y te lanza este poder en espiral y cuando está en el suelo te lo lanza en forma de esfera La verdad que visualmente a mi me gusta bastante y vamos a ver que es lo que se necesita para poder desbloquearlo Está en inglés chicos pero ya lo tenemos traducido dice gana el primer lugar en la Major League sin utilizar el kick Eso es todo lo que tenemos que hacer así es que ahora vamos a la partida que ya tengo lista para intentar conseguir a este personaje Bien amigos les cuento un poco como va la partida como pueden ver estoy con el personaje de España con el español Llevo 17-0 gané 17 partidos no he perdido ni uno y tengo 126 goles a favor Vamos a jugar la final contra el personaje de Bélgica el guitarrista y simplemente tenemos que ganar sin utilizar nuestro kick Para poder conseguir a este personaje Así que amigos está todo explicado ahora ya solo falta pasar al partido pero antes voy a mandar saludos a la última persona que me lo pidió Así que un saludo a Rosy Coello y ahora si chicos sin más vamos por el partido Y bueno amigos la verdad que estoy emocionado más que nada porque si consigo obtener esto sin perder ni un solo partido La verdad que estaría bastante contento ya que sería lo más increíble que he llegado a hacer hasta ahorita en Head Soccer O sea no estoy usando el kick es una dificultad más una prohibición que me pusieron Y no he perdido ni un solo partido y es en la Major League la liga que más difícil está por así decirlo Entonces la verdad que estaría bastante contento y de momento no vamos nada mal chicos Vamos 2-1 y aquí entra el 2-2 por eso estoy bastante tranquilo Como pueden ver tengo pintado lo que es el kick así es que todo está correctamente hecho Y aquí vamos a ver si conseguimos otro gol Ahí está 3-2 ahora ya tenemos ventaja y ya casi tengo mi siguiente power Así es que como él se tarda en hacer su ataque vamos a poder detenerlo prácticamente Bueno pensé que iba a poder detenerlo pero no Pero no aquí le está adelante así es que esto tendría que entrar ahí está Va a activar su power así que yo también tengo el listo el mío Bueno aquí de una vez lo voy a hacer Si consigo el gol y lo conseguí ya vamos a llevar ventaja de 2 goles Y eso quieren que no es muy muy bueno Vamos a ver si esto lo puedo detener Ojo si lo alcanzo a detener todavía Y ahora la diferencia ya es de 3 goles chicos estamos a nada de conseguirlo Vamos a ver voy a conseguir 18-0 sin utilizar el kick Como les digo estaría muy contento por eso Ya vamos 7-3 chicos estuvimos deteniéndole bastante bien su ataque Aquí sin el power lo conseguimos por abajo muy bien 8-3 Y quedan ya 5-4-3 segundos vamos a ver Y lo conseguimos chicos partido ganado sin utilizar el kick 8-3 contra el personaje de Bélgica y ahora solamente nos toca ver si nos dan al personaje Vamos al menú Y ahí está chicos dice Singapur Voy a investigar bien como se dice en español Creo que se dice igual no estoy muy seguro Ya saben que en el título siempre se los pongo bien Pero ahí está personaje desbloqueado Y miren en primer lugar en la Major League sin utilizar el kick Hicimos un 18-0 Increíble ahora vamos a abrir nuestra headball Ojo bueno el personaje de Japón que ya lo tengo Bueno de todas formas si conseguimos nuevo personaje Así es que no está nada mal y sinceramente con lo que logré La verdad que estoy bastante contento Y aquí lo tenemos chicos como pueden ver Ya lo tenemos aquí Aquí con el personaje en pantalla lo vamos a dejar Espero les haya gustado Si quieren dejarse un like, compartir el video O suscribirse para ver más contenido así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí un día más Recuerden que en la descripción les dejo Mis redes sociales y el horario del canal Además de otras cosas Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video amigos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!